Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a decir Que lo nuestro no funcionó La decisión fue entre tú y yo Ahora sí puedo decir Que ahora puedo ser feliz Tu dios, mucha pasión Y también mucha adicción De lo que no era para mí Ahora me toca vivir Una vida yo sin ti Pero creo que así es mejor Una vida yo sin ti Pero creo que así es mejor Me recuerdo cuando me decías que me amabas Que al corazón tú me lastimabas Ahora para mí no eres nada Ahora te puedes mucho a la pegada Que tú solo me engañabas Con mentiras y palabras Cuando solo yo te amaba Y mis besos te entregaba Te entregaba Hubio mucha pasión Y también mucha adicción De lo que no era para mí Ahora me toca vivir Una vida yo sin ti Pero creo que así es mejor Una vida yo sin ti Pero creo que así es mejor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.